Buenas tardes, acá en la provincia de Veragua debo informar que este miércoles las autoridades de salud informaron que el colapso del depósito de basura del hospital doctor Luis Chicho Pabrega se debe a la cantidad de desechos hospitalarios que se está generando por la tensión de COVID-19. Escuchemos declaraciones del doctor Saúl Jovanet, director médico de este centro hospitalario, quien explica esta situación. Con el COVID-19 estamos generando una cantidad enorme de basura hospitalaria que no se generaba anteriormente, fuera que estamos brindándole servicio a los pacientes de hoteles y a todo lo que representa la basura hospitalaria de COVID-19. Esta gran cantidad de basura no se ajustaba a los contratos que teníamos previamente en la frecuencia de recolección y han ido residualmente aumentando la cantidad de desechos que nos ha quedado en remanente. Así que estamos modificando nuestros contratos con los proveedores para poder agilizar un poco el desecho total. ¿Se había dado algún retraso por parte de la empresa? Bueno, por razones ajenas, la empresa no pudo venir el día lunes a retirar los desechos y simplemente con la gran cantidad de basura que estamos generando, con dos días de retraso de la empresa, pues sí, llegamos prácticamente al máximo de capacidad de nuestras instalaciones para guardar estos desechos, pero el día de hoy la empresa acudió a la recolección de dichos desechos y pudimos descongestionar el año. Y es que se generó una denuncia por el sobrepaso, la capacidad de desechos hospitalarios en el depósito del hospital Luis Chicho Fábrega. Según indicaron las autoridades, esto se debe a que hasta el momento hay siete frentes contra el COVID-19 y esto está generando el aumento de desechos hospitalarios. Para este miércoles ya la empresa logró recoger la basura que estaba en los predios de este depósito para subsanar la situación. Es la información que tenemos desde la provincia de Veraguas, Esther Rodríguez, Next Noticias.